¿Cómo ves el tema de Cristina? Por suerte, el último parte médico dice que la operación ha salido muy bien, sin ningún problema, y que le han extirpado un pólipo benigno, que no tiene mayores complicaciones. Sí, el análisis político, que es el que nos corresponde a nosotros, el tema de la salud, lo importante es que ella está bien, es lo que decía Saboy acá recién, que él fue el que tenía la primicia, dijo que Alberto se enteró leyendo el diario. O sea, ¿eso qué demuestra? Que la relación entre ellos, ya lo suponíamos, está absolutamente quebrada. Si vos te enterás, más allá de lo que diga la portavoz, vos te enterás por los diarios, que tú vicepresidenta se está operando, es complicado. Y de manera irreversible, más allá de que nos alegramos, por supuesto, todos de que evolucione favorablemente su salud, yo te digo que, dada el nivel furibundo de la interna que hay entre Alberto y Cristina, es un alivio tenerla internada unos cuantos días, te digo, porque el entorno cuenta que los llamados de Cristina Kirchner, la intensidad en las preguntas respecto a las decisiones de gobierno es insoportable, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, por supuesto que es irreversible, el vínculo está roto, pero eso no quiere decir que no haya una intervención de Cristina al teléfono, ¿no es cierto? Permanente. Permanente. Entonces, yo creo que para muchos es un alivio realmente. Ahí estás mezclada con el Otamendi. Ah, ya. Estoy yo. Está bueno esto, ¿eh? Ay, nunca me tocó una habitación así. Bueno, Dios pide que nunca me tenía que internar. Me gusta igual eso que hizo el director. ¿Le salió bien de casualidad? La suite más importante, ¿no? Estábamos como entrando, ya vamos a volver. Ingresando en forma virtual. Éramos como un fantasma. Era como... Entramos. Exactamente. Estaban ingresando... Esta es la famosa 410, Alfredo, ¿no? Seguro. Bien, bien. Bueno, vos decís que dos cosas de eso. Primero, lo que es obvio y que no lo que inventamos nosotros los periodistas, según ellas, destituyentes o según Evo Morales que ponemos bombas atómicas. Ella misma, la misma presidenta en aquel entonces y hoy vicepresidenta, se refirió al tema de la salud pública y a lo que significa que un presidente tenga que ir a un hospital público o no. Recordemos lo que decía la propia Cristina, se critica a sí misma. Creo que hay sistema de salud pública cuando los presidentes se atienden en los hospitales públicos. Lo demás es puro cuento. Lo demás es puro cuento. Bueno, cuando suma Néstor, allá por el 2003, él le pide a Donato Spacavento, que era el titular del Argerich, en ese momento, crear la unidad médica presidencial. Se hizo, se anunció realmente de manera muy rimbombante y nunca se usó, realmente. Ahora, a mí lo que me pareció más paradójico es que la propia ministra de Salud nos quisiera explicar a nosotros por qué cuando tuvo un cuadro agudo, que terminó siendo un apendicite de Mar del Plata, se hizo trasladar a Buenos Aires y terminó creo que también en el Otamendi, con el argumento de que como tienen prepaga, no le pueden sacar la cama, nos toman, no quiero, no me gusta usar, por tontos. Si no usen malas palabras, nos toman por tontos. Pero es increíble, ¿no? O sea, te dan vuelta el argumento y ellos se atienden en el Otamendi porque son progres y no quieren perjudicar a los pobres y sacarle una cámara, una cama o una habitación a aquellos que no tienen prepaga. Tengo una idea igual, me la pasó un oyente. Me encantó frente a este argumento. Hagan un canje, vayan a la cama del hospital público de una persona que no tiene prepaga y denle esta habitación a alguien que lo necesite. Es linda. Estaría bueno ese plan canje. Igual no es nuevo, recién mostrábamos, 2012, hospital austral, cuando fue la extracción de la glándula tiroides. 2013, Favaloro, en lo que fue el hematoma subdural. Después Néstor Kirchner en Los Arcos, ¿te acordás, Débora? Sí, perfectamente. Florencia se internó en el Otamendi para ser madre de Elena. Máximo tuvo un problema en la rodilla, vino desde Santa Cruz al Austral, si no me equivoco. Otamendi. Florencia también internaba en el Otamendi. Bueno, mismo Bisotti que vos recordabas, De Elía en el Otamendi también. Claro, claro. Y tantos ejemplos más, ¿no? Que podemos dar. Mayra Mendoza de La Austral. La verdad que no está mal que un presidente o una vicepresidenta estén en un lugar de excelencia, porque cuidarlos son los que conducen a la Argentina. Lo que está mal es que hacen el verso revolucionario y la juegan de guevaristas cuando en realidad, como dicen los chicos, son hippie conozde, son progres conozde. Ahora... Hippie conozamente. Hippie conozco, claro, en este caso. Vos sabés que también ha generado un fuerte rebote periodístico, lo que ha dicho Patricia Burris. Yo no sé... Sí, lo vi, lo vi. Política. Por un lado, esto que dice Patricia Burris, ¿será que Cristina planificó la operación para no estar cuando den los resultados? Dos cosas digo yo. Que Cristina se borra de la situación es mala, está absolutamente cierto. Eso está demostrado. En todo, en todo. En Cromañón. Bueno, en cada situación complicada, ella tiene ese concepto absolutamente paternalista. La de Cromañón no me la olvido nunca. Claro. Yo era... Tremendo. Yo era chiquito, pero me acuerdo. Yo era productor de mi viejo. Sí. Estábamos en una radio... Bueno, ¿y sabés lo que pasó? Cristina se tomó una semana y media. Néstor. Sí. Néstor era presidente y Cristina era senadora, si mal no recuerdo, ¿no? En ese momento. Seguro. Desaparecieron los dos. Bueno, cuando fue el caso Bloomberg, ¿se acuerdan ustedes? También estaban en Calafate hasta que después, frente a la magnitud de la convocatoria, realmente tan lamentable, la muerte de Axel, decidieron volver y en el Salón Blanco hacer ese acto, ¿te acordás? Que hizo Néstor Kirchner como consecuencia de un cambio vinculado con leyes de... Bueno, 11. ¿Vos te acordás de 11? Sí. Bueno. 11 estuvo una semana sin aparecer. Sin duda. Eso responde a una concepción absolutamente reaccionaria, elitista y paternalista, de pensar que su figura puede perder credibilidad, puede perder imagen positiva si se asocia una tragedia que ocurre cuando ella es parte de la conducción del país, es delirante porque debería ser todo lo contrario. Un presidente tiene que estar presente, acompañando, conteniendo, buscando soluciones. Y una digresión que como mujer me permito hacer. ¿Ustedes se acuerdan cuando hace muy poco pusimos uno de los últimos actos públicos de Cristina en la que otra vez fue muy dura contra el periodismo? Sí, claro. ¿Se acuerdan que es una palabra que a todos nos impactó? La histeria. Claro, dijo, están todos muy histéricos, ¿qué les pasa? Una mujer que nos sorprendió, porque una mujer que ha aprendido, ¿no es cierto?, con el tema del género, del uso del lenguaje, que ha aprendido de las generaciones más jóvenes, es una palabra que ya no debiera usarse. Y ya no se usa más la histeria. Claro, absolutamente negativa y peyorativa para la condición femenina. Fíjate qué simbólico que hoy tuvo ella, bueno, un episodio de salud, que tiene que ver con la extirpación justamente de ese órgano, ¿no? Sí. Es impresionante. Yo le sumo otra, pero ya desde el archivo de viejo editor de Política. Viste que en el mismo piso del sanatorio estaba Chiche Duarte. Sí, sí, sí. Y aquella pelea, aquella pelea, Chiche Duarte y Cristina Fernández. Sí, sí, sí. Que el propio Aníbal. La pelea peluquería. Claro, cuando Aníbal Fernández era machirulo, ahora no. Discusión de alta peluquería. Claro, dijo. Ahora no es machirulo. Ahora no es machirulo, en aquella época era machirulo. Perdón, el que dice que había que cagar a trompadas a Flavio. Y estaba Olga Ruitor en esa convención, claro. Era Ruitor, Chiche y Cristina cuando él dijo discusión de alta peluquería. Pero lo que es el destino, que estas dos mujeres que en aquel momento dirimieron quién conducía el peronismo en la provincia de Buenos Aires, es decir, el peronismo en la nación, entre Cristina y Chiche Duarte. Fíjate que hoy esta historia, la vuelta de la historia, las encuentra internadas ambas en el mismo piso sanatorio. ¿Cómo terminaron cada una? ¿En qué estado está cada una actualmente? Chiche, ojalá que se mejore, vacunada a VIP. Vale recordarlo. Me lo había olvidado, tenés razón. Nunca me voy a olvidar yo de eso jamás. Claro, claro. Vacunada a VIP, al igual que su marido, al igual que su hija, sus dos hijas, al igual que el asistente. Sí, claro, claro. Y Cristina, bueno, multiprocesada, vicepresidenta de la nación. Y yendo a lo que dice Patricia Bullrich, es una pregunta válida, para hacer con mucho respeto, ¿no? Seguro. Yo también recuerdo la cara de Cristina esa noche, la noche de la derrota de las PASO. Sí, la imagen. O la no cara, ¿no? Mirando para abajo, con el pelo que la tapaba. Y vos decís, tal vez no quiere repetir. Bueno, yo tuve la oportunidad de preguntarle, antes de que se supiera que Cristina iba a hacerse esta intervención, que no sabemos si es programada, si es así, las especulaciones valen, si fue de urgencia, bueno, pues no tanto. Tuve la oportunidad de preguntarle a uno de los dirigentes que compiten en la provincia de Buenos Aires, si Cristina tenía vocación de participar del acto de cierre de campaña, y ya me había dicho que no, de ninguna manera. Pero postergaron. No había una excusa válida en ese momento. ¿Y para qué corrieron el acto entonces? Bueno, no lo sé. Yo creo que Alberto Fernández lo quiere dejar sin excusa. Si no viene, es porque no quiere. Yo te corrí el acto. Claro, yo hice todo lo posible porque vos vinieras, no te quise dejar afuera. Pero ahora le quiero dar paso a Manuel, a Manuel Adorni, porque hay otro tema que se...